Buenas noches. Como es costumbre, cada primer lunes de mes estamos cumpliendo aquí el acuerdo de reunirnos para tener un foro de reflexión respecto a temas de la arquitectura. Estamos comenzando unos minutos tarde a partir de una complicación de vialidad y llegamos apenas a tiempo. Les damos la bienvenida y esperemos en esta sesión sacar el provecho que hemos venido teniendo todas las anteriores. Bienvenidos todos a esta sesión académica de la Academia Nacional de Arquitectura. Buenas noches. Antes de dar inicio a la sesión quisiera presentar a algunas de las personas que nos acompañan en esta noche. Por una parte tenemos al arquitecto Rogelio González Garza y Barrón, representante del Colegio de Arquitectos. Está también con nosotros el arquitecto José Francisco Narro, miembro de la Academia, pero que también es director de la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Monterrey. Y el arquitecto Héctor Garza, quien por una parte nos representa como staff de la Universidad de Nuevo León, pero de una manera muy especial nos ha hecho el favor de apoyarnos en esta noche, dado que el ponente que tendremos esta ocasión viene como representante en el simposium de arquitectura de la Universidad Autónoma de Nuevo León, y ellos nos hicieron el favor de facilitar para que estuviera también con nosotros esta noche. Sin más, quiero pasar la palabra a la cronista para la crónica de la sesión anterior. Buenas noches. La arquitectura y el urbanismo en la cultura del norte de México. El arquitecto Armando Flores da la bienvenida al arquitecto Eduardo Terrazas, nuestro ponente, externando una vez más la razón que nos reúne esa noche como cada primer lunes de mes. Reflexionar en tópicos de la arquitectura arquitectónica. El arquitecto Eduardo Terrazas, con estudios en la Universidad de Cornet y en el CSTB de Francia, trabaja con Candilis, el maestro griego del que muchos aprovechamos sus enseñanzas aún en los años setentas en el Bosa en París. Profesor Eduardo Terrazas, también en Berkeley y en Colombia, arquitecto y artista. El arquitecto Terrazas inicia su intervención afirmando que agregará el título de Hacia el Próximo Milenio, porque estamos en una época de transformación, una época difícil pero excitante, comparable al proceso que se da entre la Edad Media y el Renacimiento. Valores, tecnología, todo está cambiando. ¿Cómo enfrentarnos a la planeación y al urbanismo, a la arquitectura y al diseño de esta época? Nuestra reflexión girará en torno a esto. Nuestra actividad profesional no es un fin, sino un medio para satisfacer las aspiraciones de una sociedad. Necesitamos de una cultura interdisciplinaria, intersectorial, para lograr entender qué tenemos que hacer. Tenemos que tomar conciencia del gran poder que tenemos para modificar y afectar nuestro entorno. En los años 50, las disciplinas no se comunicaban entre sí, eran verticales. El sentir general de la sociedad se consideraba, por ejemplo, al arte como al arte mismo. Es como estar enterrado en un pozo y ver el cielo fragmentado, un producto, un pedacito de una pequeña verdad. El arquitecto Terrazas nos acude en esta primera parte de su exposición. Nos invita a ver y a tomar conciencia del momento histórico a través de la comunicación mundial. Gracias, señora presidenta. Los franceses, por ejemplo, son maestros y a través del diseño manifiestan verdaderamente la época que les toca vivir. Por ejemplo, en Francia, son los grises. El Pompidou es el detonador de la Francia moderna. El parteaguas, el edificio más moderno del mundo con la tecnología más avanzada. Bien, parece que traemos un problema de lentes esta noche. Entonces, vamos a continuar con la orden del día pidiendo al arquitecto Diego Villaseñor que nos haga el favor de pasar al podio para dar inicio a su ponencia de esta noche. Primeramente quisiera leer algunos datos sobre el currículum del arquitecto Diego Villaseñor. El cual es, por cierto, bastante extenso, pero nos ha solicitado que leamos solamente un pequeño fragmento. Recibió su título de arquitecto en la Universidad Nacional Autónoma de México e inició su práctica profesional en 1976. Ha diseñado proyectos residenciales en México, Latinoamérica y en los Estados Unidos, además de proyectos urbanísticos que incluyen Costa Careyes, Jalisco, Punta Cicatela, Oaxaca, Punta Estapa, Guerrero. Su arquitectura se caracteriza por tener una clara relación con el sitio, el clima, su entorno y el rescate de valores mexicanos antiguos y contemporáneos. Sus obras han sido publicadas en numerosos libros y revistas nacionales e internacionales. Creo que el resto del currículum lo podremos observar a lo largo de esta ponencia y damos la bienvenida al arquitecto Diego Villaseñor. Bueno, buenas noches. Quisiera agradecer a todos mis amigos de Monterrey, y nuevos amigos, digo amigos porque lo bien que siempre me han tratado cuando regreso aquí, y estoy en deuda con mucha gente aquí en Monterrey, de lo bien que me reciben cada vez que vengo. Les voy a hacer lo más compendiado de esta plática, y lo más concreto, con esta oportunidad que me dan de hablar y de exponer algunos pensamientos y compartirlos con ustedes. Más que cualquier otra cosa. Me siento intimidado por la academia, definitivamente. Yo soy un arquitecto que creo que me he hecho fuera de las academias, y sin embargo me están dando una oportunidad muy grande de poder plantear algunas reflexiones. No vengo con el ánimo de decir lo que se debe de hacer, sino más bien reflexionar juntos sobre el porvenir, y por el presente posiblemente también. Yo había preparado esta plática para los alumnos de la Universidad Autónoma de Monterrey, y curiosamente coincidió con esto, y muchos de lo que van a ver para muchos de ustedes van a ser obvio, van a ser elemental, pero creo que posiblemente el hecho de poderlo hacer así nos dirige hacia las partes básicas de muchas cosas, hacia lo obvio, que muchas veces en el quehacer arquitectónico se nos olvida. Entonces le había llamado a esta plática a un punto de partida, así se las di, y dije, bueno, el objetivo de esta charla, o en el momento que lo platiqué, es llegar a un punto de partida, a poder abrir algunas ventanas, y hacer unas reflexiones para de ahí partir, a hacer la arquitectura. Algo que nos une aquí es esa afición de construir, esa afición de crear los ambientes para una mejor sociedad que viene, y que el año 2000, que es un muy bonito número, nos puede hacer buenas cosas. Estamos en una crisis general, qué bueno, nos va a hacer reflexionar y retomar, estamos en un principio de democracia, leyendo varios escritos, algunos de Frank Lurayt y otros para esta conferencia, habla de la arquitectura para la democracia, y todas las preocupaciones de cómo una arquitectura puede evolucionar hacia la democracia también. Entonces, en base a este enfoque, quiero invitarlos a que veamos las cosas desde otro punto de vista. A veces estaré polarizado en mi plática en lo que van a hacer, porque quiero hacer énfasis en varias cosas que se nos están olvidando al fin de siglo. Uno, para mí la naturaleza ha sido una gran maestra, tengo una afición por la naturaleza, la observación y el sentirme uno con la naturaleza, me da energía, me da razón de ser y me armoniza en mi cuerpo y en mi espíritu. La naturaleza, para mí, no tiene estética. Su razón de ser no es la estética, ha sido la función. Todo en la naturaleza que he observado tiene sus razones de función. Va dirigida hacia la sobrevivencia y hacia la reproducción. Y las flores, que tan bellas las consideran el ser humano, son los órganos reproductores de las plantas. Los árboles tan maravillosos que nos dan sombra y que Luis Barragán utilizaba para recrear la sombra de ellos. Realmente su estructura y su parte es para hacer la fotosíntesis, para dar las semillas y para seguir sobreviviendo a todas sus funciones bioclimáticas. Ese es un punto, yo creo, que es muy válido aplicarlo a la arquitectura en muchos sentidos. Porque desde el momento en que nosotros nos consideramos parte de la naturaleza, esa es nuestra parte. Y eso es lo que nos va a estar en armonía. Si nosotros podemos hacer de nuestra arquitectura la naturaleza hecha por el hombre, creo que estamos en muy buen camino. Siempre que he venido en Monterrey, se ha hablado del regionalismo. Curiosamente, hoy que estábamos desayunando, un poco en broma, decía que yendo con unos amigos de Monterrey, fuimos a Estados Unidos, alguien se acercó y nos dijo de dónde éramos. Y rápidamente todos contestamos. Yo por supuesto dije, pues yo soy mexicano. Pero los que me acompañan dijeron, nosotros somos de Monterrey. Entonces, dije, bueno, ¿regionalismo tendrá algún sentido aquí? Yo creo que sí. Yo creo que sí. O sea, yo creo que la naturaleza nos enseña que la naturaleza de la tundra es muy diferente de la del desierto, es muy diferente de la de los ambientes tropicales. ¿Por qué la arquitectura tiene que ser similar? Para responder a funciones económicas, y yo creo que ahí estamos perdiendo algo. La idea, y más en Monterrey, desde el punto de vista empresarial, todo el mundo sabe que las mejores soluciones son aquellas de ganar-ganar, y no de ganar-perder. Yo quiero en esta arquitectura ganar-ganar. O sea, no quiero perder las cualidades del regionalismo en pos de otras ganancias que me parecen efímeras. Charles Jencks, el crítico de arquitectura, en una plática que tuvimos junto con Ricardo Legorreta y Teodoro, nos dijo muy claramente que lo que veíamos en las revistas de arquitectura no necesariamente era el camino para México. Yo estoy de acuerdo con ellos. Este afán de ser moderno, de querer ser moderno, ustedes lo han vivido, la mayoría de los arquitectos, influenciados por todo lo que hemos aprendido, esta necesidad de ser contemporáneo es una ciudad muy válida. Pero México la ha sufrido, la ha sufrido fuerte desde el siglo pasado. Cuando José María Velasco, ustedes conocen, pintor del siglo pasado, estaba pintando el romanticismo, en Europa estaba iniciándose el impresionismo. Íbamos muy tarde y hemos ido tarde a muchas cosas. No nos han tocado los aves tecnolóicos a tiempo, siempre nos llegan tarde muchísimas cosas. Pero ese es un mensaje, vamos a tratarlo de entender, que nuestro mensaje no es tratar de ser moderno. Vivimos cerca del imperio y en determinado momento esa comparación ustedes más que nadie han visto sus embates. Entonces, ser contemporáneo es una manera de ser y una manera de ver y a eso los quiero invitar. Dentro de los lenguajes y los materiales que podamos usar, también hay materiales contemporáneos que nos están dando libertad para muchas respuestas. Pero lo importante es el concepto, lo importante es la manera de pensar. Pensar ecológicamente ahora es contemporáneo. Utilizar materiales biodegradables ahora es contemporáneo. Utilizar materiales, comida natural y que no tenga agregados también. O sea, hay una inercia hacia allá. El mundo no lo estamos terminando. Hay un deterioro muy importante, ecológico. Si nosotros nos vemos como parte de la naturaleza, estamos deteriorándonos a nosotros mismos. Entonces, hace falta una reacción en ese sentido de poder entender. En ese sentido, en una de las transparencias que van a ver, llegaron los del premio Pritzker. El premio Pritzker es un premio muy prestigiado, mundial, que se le da a los arquitectos o consideran lo que se debe de premiar en la arquitectura. Me estaba diciendo el director, pasamos varios días con ellos allá. Para mí fue una sorpresa. En ese lugar, Moshe Sabdi, un arquitecto también que en su momento fue muy a vangar, los mandó. Y estuvieron reflexionando, les asombró, y dice, ¿sabes qué? Nosotros ya queremos premiar. Lo que más nos sorprende de todo lo que someten para nuestra calificación, porque les llegan de todos lados del mundo, dice, la gran ausencia de los arquitectos en tomar en consideración su medio ambiente y su medio que lo rodea. La mayoría está viendo la arquitectura casi como escultura en muchos casos, como los documentos en otros, pero se ha olvidado de una parte fundamental. Y me dijo, queremos, desde el año que entra, premiar arquitectos que tomen en cuenta su medio y filosóficamente entren más con una arquitectura orgánica que nos lleve a ser uno con nuestro medio. En ese sentido, antes que se vería posiblemente fuera de la modernidad, ahorita será a la entrada del siglo 2000, perdón, del año 2000, el estar a vangar. Y México tiene mucho que ofrecer en eso. En relación a la búsqueda de los lenguajes igualmente, yo creo que es válido cualquier lenguaje y quiero hacer énfasis en lo que creo que es la armonía, que es la unidad, que es una congruencia, en eso me uno espiritualmente a Luis Barragán, que es el hombre actual que vive en el estrés, que vive en la inajilación de tantas cosas, necesita serenidad, necesita espacios donde esté con uno mismo y pueda así reencontrarse a sí mismo en muchas cosas. Y a través de esas respuestas crear una, estar alineado, o sea, lo que se llama la congruencia, la unidad, de eso se trata la arquitectura. En mis obras siempre estoy preocupado de hacerlas de adentro hacia afuera, no me preocupa mucho la fachada y cuando me empieza a preocupar demasiado pongo signo de atención, dije, si está bien resuelta la función y está bien resuelta por dentro, por fuera seguramente se va a abrir generosa y bella. La unidad me es importante, siempre he oído a todos los arquitectos cómo se quejan de que el mobiliario no va con la casa, de que las zonas exteriores no hubo presupuesto para ellas. Yo creo que en eso el arquitecto hace demasiadas concesiones, muchas veces hemos concesiones por ignorancia, no porque no quiera al cliente tenerlas, sino porque nosotros no hemos sido capaces de abordarlas congruentemente. creo y voy hacia allá cada día más en que todo es una unidad y si queremos esa armonía de alguna manera tenemos que incidir en ella por no más preocuparnos por ella dentro de una filosofía redondeada. De la arquitectura de la costa me ha tocado estar en la arquitectura de la costa, no la escogí, el destino de alguna manera me lo ofreció de esa manera no soy cualquiera de verme pues no soy el tipo costero más típico y eso pero eso yo creo que me ha ayudado porque me ha hecho meter distancia de por medio cada vez que voy a la costa voy con sumo respeto, cuidado y lo veo esa perspectiva que me da la distancia me ha hecho ser de mi costa. Cuando inicié esta arquitectura la pregunta no fue yo creo más en una arquitectura de principios que de precedentes no es que esté en contra de lo que se ha hecho antes pero prefiero que la arquitectura esté fundamentada en unos principios en una filosofía aunque suena un poco rimbombante pero la filosofía es lo que uno siente lo que uno ve en lo que uno cree dentro de ese marco relacional creo más en esa arquitectura de principios que de precedentes la arquitectura de la costa me dio oportunidad de retomar ciertos elementos de retomar sus propios lenguajes la costa te permite eso te permite otras cosas que posiblemente la arquitectura de la ciudad y no se debe de ver esta respuesta dentro de un ámbito urbano aunque muchas actitudes que tiene son perfectamente aplicables a la cuestión urbana he tenido la suerte de tener unos extraordinarios ambientes naturales en el cual con suma responsabilidad y respeto he tratado de entenderlos eso también me obligó a tener otra actitud una actitud más humilde aunque orgullosa de esa parte me hizo conocer más México mi pregunta fue bueno México que tiene que ofrecer en la costa que tiene que ofrecer México como país y esa fue la pregunta que nos hicimos y la respuesta se dejó se dejó salir natural y creo que contamos por lo menos en ese rubro con una respuesta de lo que puede ser la vida para el ser humano en la costa y si le respondemos bien a cualquier ambiente podemos llegar a ser más universales aunque eso no es mi preocupación es más hasta muy intimidad poder llegar a estar estático en algo y tener un lugar por eso a veces me asustan las academias que te ubican en un lugar específico y posiblemente en algún momento ya no te puedes bajar de él los nuevos arquitectos les dije hoy a los jóvenes estudiantes que yo también recordé mis épocas de estudiante los nuevos arquitectos son nuevos y ahí viene lo del regionalismo porque son más leales y verdaderos en nuestras tradiciones a mí me ha pasado una cosa y siempre me ha pesado mucho como que tenemos una idea equivocada a veces de la tradición como algo completamente fijo como una forma que está ahí casi sagrada a la cual le debemos una fe y una lealtad que nos impide esa fe y esa lealtad a las tradiciones nos impide vivir el presente yo creo que eso tenemos que reflexionar sobre lo que es la tradición sobre lo que es la experiencia anterior la cual vamos a utilizar para poder caminar uno o dos escalones más allá y no entenderlo como algo que tiene que estar estático y que tiene que en determinado momento decoartarnos nuestra libertad espiritual yo creo que en eso al contrario la tradición los que nos ubicamos en los valores tradicionales y los entendemos tenemos un punto de partida de una gran libertad muchas veces la libertad la entendemos como importar cosas de otros de otros elementos porque no hemos sabido sacar de nosotros mismos es como si en determinado momento nos apropiemos de un lenguaje extraño para poder explicar nuestros sentimientos yo creo que no hace falta yo creo que si manejamos bien nuestro propio lenguaje de una manera estricta la podemos dar y también acerca de la tradición pues la tradición realmente es un espíritu vivo y lo tenemos que entender así y posiblemente si le respondemos bien a la tradición de alguna manera le vamos a responder a ser contemporáneos les dije también hoy México siempre yo recuerdo a mi padre esta necesidad que en México ya íbamos a tener cosas ya íbamos a tener muchos elementos especialmente en Monterrey me acuerdo que automóviles hace años se compró una fábrica de automóviles alemanes porque iba a ser el primer coche mexicano yo estaba entonces en el comercio exterior había ido a las ferias internacionales a todo el mundo en México queríamos que México fuera un país industrial entonces salió un artículo que decía bueno la industrialización para qué se preguntó por qué teníamos tanta insistencia este porque queríamos estar en la parte contemporánea que es queremos formar parte de este mundo globalizado en donde no tengamos que apenarnos desgraciadamente las penas que hemos pasado recientemente han sido por dos razones por nuestros valores morales y segundo por nuestro rechazo nuestros valores tradicionales y no por otras cosas no por no tener ni los mejores coches ni los mejores aviones muchas cosas que inclusive en este mundo globalizado cada día vamos a tener menos oportunidad de tener pero en qué México es rico y en qué México sí va a formar un presidente para el año 2000 y eso los quiero invitar México va a ser líder en una manera de ver las cosas en unas maneras de ser que todos ustedes regionontanos papatíos y mexicanos de todos lados tenemos una riqueza extraordinaria México tiene una gran riqueza de espíritu única que nada más aflora en determinados momentos cuando hay grandes desastres que ustedes los han visto queremos necesitamos hacer equipo dentro de estos regionalismos desde esta variedad que tenemos tenemos que ser un país que tenga que sea un equipo que nos ayudemos los unos a los otros como ahora que me ha invitado a platicar y que en determinado momento podemos enseñarle al mundo cómo podemos vivir a la manera mexicana con otras actitudes con otras maneras de ver con otro amor a nuestra cultura y yo creo que en esto México tiene mucho que dar lo intuyo en muchas cosas no lo puedo explicar en otras no va a ser aunque se los diga en Monterrey tan paradójicamente que además los productos con todo el orgullo que nos va a poder dar hay otra riqueza aquí aquí escondida que ojalá podamos sacar para las nuevas generaciones entonces dentro de este dentro de este planteamiento he hecho esta arquitectura es una arquitectura modesta no tiene no es de grandes espectáculos pero es una arquitectura hecha con conocimiento y con amor y yo creo que eso le ha faltado a este país México ha sido un país muy golpeado ha sido muy saqueado y los últimos reportes que han vivido los últimos años dicen bueno México va a ser muy rico para haber sido saqueado espiritualmente y humanamente desde tantos puntos de vista entonces yo creo que si enfrentamos esta serie de cosas yo creo que vamos a hacer una mejor arquitectura entonces si quieres iniciamos las transparencias ¿podemos apagar la luz? bueno este conjunto de diapositivas está hecha y se los quise dar a los jóvenes estudiantes para que vean cómo inicia un arquitecto o cómo va haciendo su obra en general yo soy producto de lo que es este país de la universidad nacional fui a puras escuelas de este país no tengo ningún estudio de posgrado ni ninguna otra este estudios sino el amor a mi padre este es una casa del pedregal era en la época Luis Barragán fue una parte cercana mía bastante bastante querida una figura mucho más grande que yo hizo el pedregal de San Ángel al que me llevaron de chico a jugar a un jardín muestra maravilloso que había entonces tomé a pie juntillas lo que en determinado momento era construir con los materiales del lugar y realmente la piedra salió ahí mi cliente en esta casa no aceptaba que esta piedra tan oscura tan negra esta se llama la casa negra un pintor italiano le puso la casa negra un pintor Bedova se llama entonces me decía que era muy negra que no podía vivir en ella entonces pero yo estaba fiel a mis a mis convicciones entonces la hice piedra del pedregal traté de encontrarle de encontrarle unos matices más cafés más beige más amables pero pues no había mucho de dónde de dónde de dónde partir pero lo que convenció para hacer esta casa fue que no la tenían que pintar siguiente después vino la arquitectura de la costa la arquitectura de la costa me enseñó otras lecciones de cómo vivir al intemperie de cómo vivir afuera qué elementos necesitamos para eso de encontrar sus propias elementos decorativos sobre todo yo creo que eso ha sido de las cosas más importantes que nos enseña la costa y en estas de cómo se puede vivir una parte mexicana esta tiene una combinación como somos este mestizaje arquitectónico los muros estos muros de color que posiblemente pueden inclusive ser mediterráneos aunque aquí en México había una parte en Totihuacán y en otras unas zonas estucadas suficientemente válidas como para poder ser precedentes y esta parte sensual de nuestra costa y esa combinación que nos da tan maravillosa la palmera que es importada la palmera de coco pero hay palmeras mexicanas siguiente este el ejercicio de esto fue poder crear un lenguaje y un ambiente creo que posiblemente de lo que diferencia mi generación de las precedentes sobre todo sería el poder lidiar con los aspectos más sensuales de la arquitectura sin detrimento de la parte intelectual o sea responderle a los materiales a las sensaciones a las vistas a todo esto de otra manera entonces en eso yo creo que es una diferenciación importante a veces he querido ser muy estricto en la arquitectura pero en ciertos momentos digo aquí hay algo que no es tan natural y habría que ver los dos aspectos generales esto es los mismos elementos de la naturaleza las piedras lo que se ve ahí abajo son piedras de la playa acomodadas pisos de cemento del color de la arena y troncos verticales con la palabra acomodada o sea los conceptos de la naturaleza acomodados por el hombre esa es su intervención el hombre como forma parte de la naturaleza y este es el aprendizaje filosófico que yo tengo de esta la función ventilación cruzada sombra protección de la lluvia y mantenimiento siguiente siguiente es un manejo bastante libre de elementos que sirven para solucionar la vestibulación este es entre la cocina y el comedor pero como las columnas flotan en general estas casas las hemos hecho la palapa es lo último que le ponemos a las casas prácticamente están terminadas inclusive casi sin las columnas en donde las columnas llegan con un gran sombrero a dar la sombra a los espacios que en determinado momento le necesitan siguiente este es un divertimento en una de las casas últimas que hemos hecho de Valle del Bravo este es un piso hecho en Guadalajara es prefabricado es especial para esta casa y en determinado momento me gustó como como se mueve la escalera en este país que posiblemente tiene las escaleras más fotografías del mundo contemporáneo las de Luis la estructura se nos olvida ahorita estamos iniciando una obra en la que queremos restablecer la fronda y las y las cubiertas de esta arquitectura más como se refleja la forma de un bosque o sea las ramas y los elementos que sostienen la cubierta creo que en la arquitectura actual nos hemos olvidado de apreciar la estructura se nos ha hecho fácil es más fácil solucionarlo de otra manera pero en mucha arquitectura neoplástica que que se utiliza actualmente la estructura inclusiva te hace alarde de negar eso yo creo que las grandes obras de arquitectura que sigo admirando a la fecha todas tienen una gran parte de la estructura expuesta siguiente es una parte es una libertad que me tomé de usar un arco escarciano bajo cuando fui a la escuela de arquitectura hice en algún momento alguna arquitectura con unos arcos como los de Marine County de Frank Luray me relobaron el arco en la escuela que yo fui estaba prohibido y no era parte de ser contemporáneo ojalá que eso podamos cambiarlo siguiente hay situaciones de cómo responderle a las necesidades humanas y a las necesidades funcionales esta casa es una casa que está en Punta Ixtapa en Ciguatamejo es una casa que tiene una cubierta de madera con teja que forma parte que la casa se diseñó para formar parte de un conjunto de manera que no se viera esta casa es mucho mayor que las demás entonces está atomizado en núcleos y esa torre que salió ahí fue nada más por una necesidad está a la mitad de un patio y tiene una sola necesidad cumple una sola función esta casa da hacia el sur y no ve el poniente no ve el atardecer que es un momento muy importante en la costa tenemos este gran horizonte del poniente que no es igual en Yucatán y en otros lugares que dan al oriente siempre tenemos el atardecer sobre el mar es un momento muy importante del día casi ceremonial entonces esa torre es nada más para subir a ver el atardecer siguiente siguiente esta parte que recuerda la hoja de la palmera es una condición que muchas veces utilizamos otra vez los troncos de las palmeras o de los árboles las ramas y la hoja de palmera de alguna manera expresada de una manera totalmente constructiva siguiente hay cosas esta es parte de la planta de la casa el único interés que tiene ahí tiene de los núcleos principales la zona a la izquierda son las recámaras la zona a la derecha es un patio que es la parte central el vestíbulo de la casa y tiene un desfase ahí de 7 grados que están ahí y eso se dio para que pudiera entrar unas rocas maravillosas que están enfrente del mar entrar por el arco que vieron de otra manera estaríamos sacando uno o dos de ellos son partes que hacemos ajustes y todo de la arquitectura en el sitio para poder lograr esos objetivos siguiente aquí la tienen otra vez siguiente este es los mismos lenguajes de alguna manera esta la tomé para ejemplificar son casas muy chicas son casas de 140 metros cuadrados pero como la abertura o este diálogo entre los espacios abiertos interiores y el exterior nos da un punto de relación de lo que nos rodea lo que nos está diciendo ese hueco de alguna manera es que estamos rodeados de verde este fue un ejercicio curioso es una de las más bonitas playas de Siguatanejo el programa pedía mucha densidad y de alguna manera lo que hicimos aquí fue toda la parte urbana de todo este desarrollo e hicimos toda una volumetría supuesta para poder reglamentar toda esta zona o sea cada una de esas no es un proyecto arquitectónico sino es una tendencia de análisis volumétrico para en determinado momento cumplir con una serie de restricciones yo no podía poner las restricciones a este desarrollo si no sabía lo que era factible o no era factible de hacer entonces este ejercicio que hicimos arquitectónicamente fue para ello siguiente siguiente esta es la casa que vieron está en el extremo derecho este que remata con una especie de anfiteatro aquí hacia la playa donde dice zona C el lado derecho y esta preocupación de armonizar con todo un contexto el hecho de poder establecer todos los proyectos supuestos que iban o sea nada más está hecho el lado derecho pero todo lo demás no existía hasta hace poco está hecho y hay una maqueta específica de todas las volumetrías que irían en cada uno de los lotes aunque no los hiciéramos para establecer toda una reglamentación y un contexto siguiente esta es una parte que estaba en el extremo derecho de la foto anterior y este los me recordó algunas fotos de la herencia de Luis Barragán en el sentido de que tenía unos patios en donde nada más veías el cielo y los esto fue casual se me hicieron bonitas las fotografías y quise compartirlas esta es la entrada a unas villas aterrazadas allá también en Brutextapa y son las entradas en donde nada más se ve el cielo siguiente siguiente bueno aquí son son estas villas aterrazadas de lo que se trata en la costa además de de hacer funcional los aspectos de la arquitectura es enmarcar el paisaje en este caso son 44 departamentos que tienen unas vistas extraordinarias había la duda cómo acomodarlos para tener las vistas mejores entonces tienen cinco niveles de altura yo tenía la duda cómo orientar los edificios para que tuvieran todos la misma unas vistas equivalentes entonces nos ocurrió conseguir una grúa y fuimos en cada uno de los edificios y no más con una cinta métrica fuimos midiendo cada tres cincuenta que era la altura del entrepiso y nos pusimos en las estancias en las recámaras de todos los apartamentos para ver todo lo que iban a ver siguiente aquí la arquitectura o por lo menos lo que se pretende es que aquí el protagonista sea la naturaleza por eso las vistas y las sensaciones hacia el exterior son tan importantes siguiente como por ejemplo podemos nada más con la lectura enmarcar el cielo y los cielos en esta fotografía de alguna manera dan todo un sentido al edificio siguiente siguiente bueno esta esta se fue no fue a propósito no déjala ahí tantito esta me recuerda un poco el día que fui con Chucho Reyes alguna vez siempre me habían insistido que fuera yo con Chucho porque tenía un gusto muy seguro y no tenía dudas estéticas entonces entonces cuando yo le vi mi plano que estaba haciendo estas fachadas de algunos edificios de esos gorditos muy difíciles de solucionar estéticamente lo agarró y le empezó a dar vuelta al plano y lo vio y lo vio al revés y me dijo mira como se ve mejor al revés que al derecho eso me dio pie a pensar a veces que cuando queremos revisar nuestra obra durante la ejecución es muy interesante como hacen los pintores o verlas en el espejo o darle la vuelta al plano y esta muchas veces como ejercicio de ver las mismas cosas al revés o volteadas nos ayuda a veces siguiente este es el acceso a dos de los edificios el acceso es allá en la planta baja y hay dos corredores de diferente tratamiento que comunican unos conectores hacia los dos edificios siguiente 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 esta es la parte extrovertida del edificio o sea esta es la parte que ve hacia afuera el aterrazamiento está hecho a propósito para generar terrazas y tener privacidad entre entre unos y otros apartamentos creo que en estos casos se lograron bastante bien y y no se y se logran estas terrazas donde la luz y la sombra ayuda ayuda a crear este ambiente muy mexicano de la costa siguiente el juego de la luz y la sombra como refleja o sea la forma como están puestos las las cañas de los botates recuerdan también esta espina de pescado y recuerdan la forma de la palmera siguiente siguiente bueno esta es una experiencia la había sacado no tengo muchas fotos de esta arquitectura pero como experiencia es interesante este es punto de Cicatela este está a 500 kilómetros al sur de Acapulco es donde acaba de pegar el la Campaulina de alguna manera estos terrenos eran como están en la esquina superior izquierda no tenían vegetación esta parte ha crecido la vegetación y es una forma de entender que es el desarrollo para la conservación posiblemente de no haber estado hecho este desarrollo en este lugar estaría completamente talado y en elusión franca entonces a los habitantes de aquí son 25 casas que aparentemente están aventadas sintones pero en el momento de conocer el sitio cada parte cada casa está en el sitio donde podía ser construida una casa y eso fue lo que dio o sea tanto de vistas como de altura sobre el mar no fue hecha con un programa previo eso es muy importante entenderlo nosotros sobre sobre densificamos un sitio natural solito empieza a regresarnos como boomerang toda la serie de problemas yo creo que una de las partes hacia el futuro es entender muy bien un sitio y no sobre densificarlo más de lo que lo permite tanto desde el punto de vista armónico con la naturaleza como desde el punto de vista funcional cuando eso se rompe esos equilibrios las cosas empiezan a salir mal en algún aspecto esta es la parte me recuerda una parte cuando se estaba haciendo esta parte de teja en la parte de atrás que la rodea está hecha de teja para poderse integrar a este crecimiento que viene por tu escondido y la parte esta de los techos vegetales es para en la parte de la punta se hizo por cuestiones de integración al paisaje esta andando alguna vez tomé una lancha fui con un lanchero a sacar unas fotos me veía comentando el lanchero y me dice oígame usted entiende esto y le digo pues qué me dice mire tanto trabajo que hicieron para que quedara igual entonces este pues en mis internos dice pues no entiendo él no entendía pero yo sí y le agradecí el comentario no quiere decir y en eso que la mimetización sea lo que lo que se está buscando adentro cada una de esas casas más adelante hay todo un ambiente donde el hombre se puede recrear de una forma importante pero con respeto hacia la parte del lugar este no quiero hacer cosas aburridas en el sentido de que tienen que ser divertidas el hombre también tiene alegría pero también quiero confrontarlo con el mismo esta zona no tiene plantas ninguna planta de la zona de las de Texas hacia la derecha no tiene ninguna planta extraña a ese lugar no se trajo nada no se riega no tiene problemas de de fertilizantes no tiene problemas de mantenimiento en ese sentido entonces ha sido una experiencia este para las gentes que lo habitan todo el mundo insistió mucho por qué no el jardín por qué no verde por qué no traer inmediatamente las plantas que estamos acostumbrados nos han vendido la idea que todos los jardines tienen que ser verdes no necesariamente ¿no? hay jardines muy bellos en sus dos o tres estaciones bueno en México nada más hay dos estaciones la de secas y la de lluvias y él se pone verde y se pone gris y da oportunidad al ser humano de ver los ciclos es como la alegría y la tristeza no puedo decir que la tristeza sea mala ni la alegría sea buena son partes del mismo ciclo humano que al momento de vivirlos empezamos a entender cómo evoluciona nuestro propio ser siguiente hacia el sur está Huatulco y en esta zona curiosamente el ciclón Paulina pegó donde está en un punto una casa blanca que es una casa de piedra al lado derecho superior y arrasó con el 40 o 50% de la vegetación calculamos que se va a tardar unos dos años en recuperarse pero de los otros efectos fueron mínimos siguiente 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 vamos a pasar esas más rápido sale este es una es una es una consideración la contemplación de la naturaleza nos hace enfrentarnos a nosotros mismos eso eso creo entonces de ahí la importancia que le damos a las vistas de las casas a las sensaciones a la sensación de pertenencia y de distancia hacia las cosas siguiente y todo armado en función de los parámetros del ser humano siguiente 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 esta es una de las casas prototipo con la que hicimos o sea había que cumplir un programa arquitectónico fue muy estrictamente funcional este proyecto en ese sentido había que cumplir unos metros cuadrados de un costo muy específico la casa salió de una de las casas de la costa que encontré cerca de Nayarit una casa de pescadores de Palapa sublimizada según me dijeron alguna vez tiene un patio en la parte baja de la fotografía y este partido general nos ayuda a poderlo integrar de muy diferentes maneras siguiente es un ejemplo de cómo trabajamos en el primer plano que tiene todas sus curvas de nivel y en las zonas de rocas y cómo se empieza a mover esta arquitectura para darle respuesta al sitio siguiente esta es una casa de alguna manera bastante tradicional pero cumple muy bien cumplió muy bien en costo cumplió muy bien en en tiempo estas casas creo que aquí conocían bastante bien a Augusto Álvarez que era muy purista en su arquitectura él me dijo que estas casas se le hacían solamente paladianas no entendí por qué pero tiene tiene una parte geométrica muy estricta siguiente aquí tienen esta zona cicatral se llama la media luna y aquí empieza esta palapa un poco un poco curva de aquí abajo este que se pega a esa roca enorme y le responde con la forma durante el ciclón fue la que menos le pegó no porque estuviera tan protegida pero la forma orgánica resiste más los embates que la forma geométrica de las demás siguiente lenguajes que han salido espontáneos de las necesidades nos quejábamos de se quejaba la gente al mero inicio que no querían que la gente llegara a la casa sin avisar que había que hacer una puerta no había lugar para poner una puerta porque todos son espacios abiertos entonces salieron estas dos columnas que en determinado tienen una puerta del lado izquierdo donde cualquiera puede dar la vuelta y entrar por ahí pero es la que marca que en determinado momento se está entrando a otro espacio y que habría que tocar siguiente siguiente estos son aspectos esta casa es circular y su razón de ser circular era para poder integrar en un tríptico la izquierda al centro a la derecha se ve la punta de Puerto Escondido la foto está hay una mesa en el comedor donde estamos sacando la foto el que sacó la foto se paró en la mesa para sacar hacia abajo pero es un tríptico y la razón de ser de las columnas ahí y de tener tres temas diferentes en cada uno de los huecos fue totalmente buscada siguiente esta es ya vista más de abajo curiosamente en estos espacios circulares el horizonte se vuelve circular y si hacemos construcciones ortogonales paralelas al horizonte por decirlo así el horizonte se vuelve lineal hay una serie de sensaciones y ahí es donde encuentro yo la sensualidad de la arquitectura esta que queremos lograr al momento de buscar y poner al hombre en contemplación a la naturaleza se reencuentra a sí mismo siguiente aquí es un ejercicio muy fácil de entender o sea ahí está la playa con las olas todo esto es una vegetación nativa la casa está como dos metros arriba del suelo y esta parte del tapete de piedras son las mismas piedras que están ahí en la playa nada más acomodadas que los oaxaqueños les encanta acomodarlas y todo el piso este es del color de la arena de ella o sea son los mismos elementos que se encuentran en la playa nada más solamente acomodados diferente siguiente aquí es otra vez el mismo ejercicio este es la piedra acomodada por la naturaleza del lado derecho la piedra acomodada por el hombre la misma y cómo se contesta una con otra la vegetación acomodada por la naturaleza y estos techos de palma la vegetación acomodada por el hombre y cómo la mano del hombre en este caso hace mímica con la naturaleza y se vuelve como comunicador por dentro la casa es diferente por dentro es el interior del ser humano que se tiene en otras facetas siguiente 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 este lugar siguiente siguiente este lugar no tiene bardas la comunidad de alrededor se ha identificado con ella la siguiente parte de su mismo pueblo y eso ha hecho que se respete hasta la fecha no sé cuánto va a poder durar no pero la gente siente una actitud de respeto de tal manera que difícilmente entra a a destruir siguiente 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 bueno esta es parte de la parte anterior. La costa a veces tiene mala mano de obra. Este sí es un jardín hecho. Esto está en Punta Iztapa, nomás se coló aquí de esa minera. Este es un piso de suelo cemento del color de la tierra que encontramos ahí y la como de la piedra para darle un sentido a las vialidades y a la vegetación. Donde no hay, hacemos la parte de los jardines de la sombra que es tan importante para el bioclima de usted. Siguiente. Siguiente. Otra. Otra. Bueno, esta es esta zona en época de secas. Lo verde permanece verde, lo que tiene que estar verde. El cactus, la otra casa, la otra, hay otra planta, no sé su nombre, una planta con espinas que permanece verde todo el estiaje. Entonces se vuelven tonos cafés esta arquitectura y es impresionante porque puedes ver a través de la vegetación. Empiezas a ver una serie de cosas. Las hojas están caídas, pero están caídas en su lugar, están como intocadas y es una sensación sumamente agradable. El color del mar toma otros tonos en esta época de no tener los verdes en frente. Siguiente. Siguiente. Bueno, este es un ejercicio de la piedra. Esta es la única zona donde hay mucha piedra en este lugar. Entonces la respuesta, yo quise aquí dar otra respuesta al mar y a la vida costera mexicana. De otra manera, con elementos, son casas muy chicas, pero con un buen espíritu. Entonces este lugar se llama Roca Rojas y esto es lo que pasó aquí. Siguiente. Este es el color de la roca, es un óxido de fierro. Siguiente. Esta es la casa. La casa es un semicírculo, son dos generatrices de conos, uno invertido hacia arriba y hacia abajo. La parte que está arriba de la planta arquitectónica es la zona de servicios, que está adentro de la tierra, tiene árboles encima, esta especie de curva o semicírculo arriba, en medio de un patio. Entonces, aberturas pequeñas que tiene el núcleo principal es debido a la ventilación cruzada. Dos recámaras del lado izquierdo, la recámara principal del lado derecho. Y estas dos puntas que llegan en talud hacia la roca y que forman este anfiteatro donde el hombre en esta zona se siente protegido y se abre a su diálogo con la naturaleza. Siguiente. Esta es la planta un poco más a detalle. Otra vez está el lugar, tiene un arco importante, tiene 14 metros, el arco inicial tiene 14 metros y en esta casa la intención fue darle otro, una respuesta diferente, una respuesta que también tuviera su respuesta cultural. Ahorita vamos a ver. Siguiente. Este es una casa que se mueve conforme tú te mueves, hacia la izquierda, hacia la derecha, hay una parte cambiante en la parte del horizonte. Los taludes y el arco son dos herencias que tomo libremente, son muy oaxaqueñas, el talud prehispánico, el arco colonial de mis dos herencias arquitectónicas, pero con una actitud que yo considero contemporánea, donde lo contemporáneo es su integración al sitio y su uso de los materiales. Es una mezcla, el arco es de concreto y los muros de los muros de la piedra. Siguiente. Ahí están las herencias culturales. Siguiente. 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 Esta casa está hecha por gentes de Santos Reyes Nopala. Cuando el arco está ligeramente mal hecho, si ustedes hubieran visto los obreros trabajando ahí, pues, oye, el aparejo de piedra es prácticamente perfecto, el arco les costó más trabajo. Era muy fácil trazar la casa, nada más se ponía, allá al fondo hay una cruz que ellos hicieron para el día 3 de mayo, no se alcanza a ver, y la pusieron exactamente en el punto que genera todo el radio de la casa. Entonces fue muy fácil trazarlo para ellos, y el arco, tan fácil trazarlo también con una varilla de tres octavos, unos aumentos de largo. Me dijeron, pues, así, sí, fue perfecto, nos tardamos ocho minutos en que lo entendieran, y adelante. Ahora tiene sus orientaciones, tiene otra serie de factores que no voy a abundar ahorita porque ya casi nos ponemos el tiempo. Siguiente. Este es un amigo muy querido, Moshe Sakti, que cuando yo estaba en la escuela, él era el niño terrible de la arquitectura, a los 27 años que hizo hábitat de Montreal, y mi sorpresa fue que llegó a Cicatela a comprar una casa mía, y desde entonces somos muy buenos amigos. Entonces este sale, yo creo que aquí es una casa intemporal, podríamos decir, es una casa que puede ser una ruina, otros dicen que es un búnker, otros la odian y otros la aman, pero no pasa inadvertida. Siguiente. Le completó lo que quise generar con la casa y completar el cierre atrás, cuando le inicié a estos dos grandes montículos de piedra y el otro atrás. Ahí donde se ven unos piquitos, unos cojines, que en determinado momento es una zona para ver el atardecer. Siguiente. Este es, este es desde la casa y la vista que tiene el mar. Siguiente. Siguiente. Ahora, este es otro punto de partida para mí. A través de esta experiencia entramos, nos invitamos a un concurso con otros cuatro muy prestigiados oficinas de arquitectura mexicana y uno internacional. Y tenemos la fortuna y la suerte de ganar el concurso en este lugar. Este es el Shack. Está a 100 kilómetros al sur de Cancún, un lugar intocado, un poco deteriorado por el ciclón Gilberto, donde es una bahía 300 metros. Es la siguiente. Es la bahía derecha. Esta foto está un poco a la izquierda, pero hay la bahía en esa especie de islote que se da exactamente al centro de la bahía. La bahía tiene forma de corazón. Ahorita la vamos a ver. Y tiene un templo maya en ese lugar. Es una marca de un lugar sagrado, donde en determinado momento tendremos con esta filosofía que hacer algo que consideremos que sea congruente. Esta es parte de lo que fue el concurso. Hay muchas cosas revisadas, modificadas. Hemos ganado puntos. Sentíamos que la densidad del edificio principal era mucha. Actualmente ya en una revisión general la fuimos a trazar en el sitio y se aligeró muchas cosas. Este implica regeneración ecológica, conservación ecológica, derrama de la economía a la zona que ya se está haciendo y una actitud de gran respeto al sitio con estos mismos principios. Y pues este lo veremos si todo sigue su marcha, pues de aquí a unos dos años, dos años y medio, a ver qué tanto pudimos hacer con ello. ¿Dónde está el centro? Es el centro, es un puntito, en el centro de la bahía hay una especie de península, hay un puntito negro, ahí está. 25 kilómetros antes. Siguiente. Siguiente. Pues creo que eso es todo. Muchas gracias. Continuando con nuestro orden del día, quisiera solicitar al arquitecto Fernando López, quien nos va a acompañar esta noche como interlocutor para que inicie esta sección y que esperemos que tengamos unos minutos para tener también preguntas del público. Si quieres pasar. Gracias. Yo creo que el arquitecto ha sido demasiado claro, demasiado conciso, ha hablado muy espeso y también las imágenes así lo son. La arquitectura del arquitecto Villaseñor es arquitectura de verdad. Comentaremos aspectos de eso. Es arquitectura de lugar, de contexto y de paisaje, es arquitectura regional. Creo que él ve la arquitectura como una atmósfera de conexión entre el individuo y el paisaje natural. Una versión de la arquitectura y el medio ambiente. Crea lugares para habitarse a sí mismo y para vivir el acontecimiento exterior por la mañana, por la tarde. Es arquitectura del cielo, del mar, del árbol, del horizonte. Es arquitectura de sensaciones y de emociones. Es arquitectura que no está fechada ni sellada por alguna moda o corriente en apogeo. Es arquitectura para siempre. Que recibiendo influencia tradicional, permanece en una interpretación contemporánea y propone al mismo tiempo una visión hacia futuro. Es arquitectura de adjetivos, integración e intimidad, orden y serenidad, simpleza, esencia y pureza. Poesía, libertad, emoción y contemplación. Además, es arquitectura de excelencia constructiva, realizada por lugareños. Donde lo construido se vuelve humanizante, los muros, los bordes y texturas invitan a ser tocados. Aquí lo funcional se vuelve poético. Es una reflexión hacia el futuro, donde la arquitectura dependerá de su relación con el medio ambiente. El sitio y el habitante, el contexto geográfico y el cultural, el contexto natural y el humano. Antes de la arquitectura, existe ya el paisaje. Por último, los paisajes de una isla, una montaña o del mar, nos atraen por su sencilla verdad. En esa grandeza del paisaje, uno lee una película, actúa una vida, vive sensaciones del pensamiento, donde sitúa tiempos y cobra conciencia del espacio. La arquitectura del arquitecto Villaseñor es arquitectura de verdad. Gracias. Iniciamos la participación del público. Bueno, yo tengo una duda en sus procesos de diseño. ¿Tiene alguna restricción de tiempo o cómo maneja el tiempo de diseño en el proceso creativo de su obra? Bueno, una de las condiciones, yo utilizo las herramientas que tengo a la mano. En mi quehacer arquitectónico he sufrido tanto la parte económica y de tiempo, que ahora existe la coordinación en mi oficina de tiempo y costo. Y en determinado momento se utilizan todos los programas nuevos, la computadora, toda esta arquitectura está hecha en la computadora. Está hecha con muy estricto apego a los tiempos y a la parte de la tecnología. Yo trabajo, gracias a eso yo me puedo dar muchas libertades. He visto que la gran libertad que te puede dar la disciplina en toda la otra parte. Hay momentos que en determinado momento puede que las cosas no se redondeen en el tiempo específico. Ahí vuelve, pero no es un estándar. O sea, hay ciertos momentos en el proceso creativo que puede llegar muy rápido. Yo te podría decir que muchas veces los anteproyectos que hago son mejores que los proyectos ejecutivos. Y quiero acortar los tiempos de muchas maneras porque se empiezan a perder las esencias, muchas veces cuando se tardan más. Sin embargo, hay cierta maduración en el proceso creativo, ni duda. Hay ideas en cualquier proyecto que te pueden venir en 10 minutos y ideas que te pueden venir en 10 meses. No hay una regla específica, pero nunca he considerado un estándar en ese sentido. Porque yo he vivido de eso. O sea, yo he tenido que vivir de la arquitectura y la arquitectura en eso es muy determinante. Tienes que producir para que te paguen para la quincena, para que te paguen para tal cosa. Entonces, tenemos que integrar eso. Por eso, por eso a veces la arquitectura es difícil. ¿Cómo poder crear ciertas cosas en eso? Yo he pagado mi precio en eso. Sábados, domingos, problemas familiares, muchas cosas. Se paga. Pero en determinado momento uno, si el arquitecto su propio destino, no sé si está respondida. Gracias. Diego, me gustaría, después de que insististe y que está clarísimo y evidente en los espacios que has diseñado y has hecho, el gran valor de la serenidad, ¿qué opinas respecto a lo que está sucediendo ahorita a nivel de, si queremos decir neovanguardias o lo que está sucediendo en muchas partes del mundo que precisamente están buscando exaltar todo lo que se aleja de la serenidad? ¿Cómo podría ser, no sé, la ruptura, la colisión, la tensión, el choque, la dureza? Hay una especie de espíritu de dureza en mucho de lo de la arquitectura mundial y hay mucha gente joven que está hipnotizada un poco por ese ambiente. No sé si la frealdad y la dureza. Mira, yo creo que los procesos humanos muchas veces tienes que ir a extremos para llegar a los equilibrios. son como las neurosis y la santidad, son dos partes de la misma moneda. Ahora, en la arquitectura sale muy caro jugar con eso, ¿no? Hay en la mano más baratos. No sé si ustedes conocen un conjunto musical. Hace un mes fui a Santiago de Chile y me tocó venir con una serie de compañeros de viaje de un conjunto que se llamó Marilyn Manson. Yo soy un niño fitoneso y me vi junto con ellos, platicando. ¿Qué era en el fondo lo que estaban? Mangán me dice, no, esta es una crítica a la sociedad americana. La crítica a la sociedad de muchas maneras. Yo creo, ahí si es un parteaguas, ¿qué tanto es válido jugar con esos elementos para hacer una crítica y hacer ver a la gente el camino de la armonía y del equilibrio? Yo así lo reflejo en la parte de la arquitectura. Yo creo que hay disonancias, porque la mente nos juega muchas, muchas facetas. Yo creo que ahí la que está funcionando en ese tipo de arquitectura a la que tú te refieres es la cuestión mental. Es una especulación intelectual que todos los que conocemos Europa, ¿no? Que ya han explorado muchas cosas y que se recrea en esta parte de la intelectualidad y que es tan atractiva, pero que tan poca seriedad tiene. México en eso, todavía está fresco en eso, todavía está sereno en muchas de esas partes. Ojalá mucho de eso no en la especulación intelectual. O sea, el intelecto, dicen los japoneses, es el two-edged knife. O sea, tenemos que aprender a manejarlo muy bien, porque es un arma de dos filos. ¿Sirve para justificar todo o sirve para realmente ayudarnos a ayudarnos a muchas cosas? Entonces, es una actitud muy intelectual. Algún día tú y yo hablamos de lo bonito y de lo feo. ¿Qué decía Chucho Reyes, no? O sea, ¿por qué? ¿A todo el mundo le gusta lo bonito? ¿A ti te gusta lo feo? No, ¿verdad? ¿Por qué no preguntamos de esas obras si son bonitas o feas? Les preguntábamos el otro día. Entonces me decían, no, pues mira, es que son muy interesantes. Bueno, ¿son bonitas o son feas? ¿Te agradan o te disgustan? ¿No? El placer es una parte muy humana. El placer está diseñado para darte satisfacción. Y está diseñado por la naturaleza para que tú hagas lo que te da placer. Es muy sano. Te da placer bañarte, te da placer recibir el sol, comer una comida dulce o una comida de buen sabor. Pero es un placer, en todas las cosas tienen que dar placer. Ahora sabemos que hay cosas muy negativas que dan placer, pero que eso es antinatural y que tiene, tarde o temprano, unos efectos graves en la vida humana o nada más. Así es como yo lo referiría. Gracias. Yo le quiero preguntar, usted hace rato habló sobre arquitectura de principios y arquitectura de precedentes. Y viendo el colorido en toda esa arquitectura, usted utiliza todos los colores básicos, los añiles, los ojos, las terracotas. ¿En qué concepto se puede aplicar, tanto la arquitectura de principios como la arquitectura de precedentes, este concepto que a mí me quedó un poquito peligroso? Mire, en ese sentido, mi principio es uno. Todos los que hemos hecho arquitectura sabemos que hay grandes equivocaciones que resultan inclusive hasta genialidades. Muchas veces hay situaciones que uno lo hace por cumplir una función. Yo estaba muy desesperado cuando hicieron las casas de la costa, porque el pintor llegó a pedirme que de qué color pintara. Me di cuenta entonces que Leonardo da Vinci tenía la medalla de siete u ocho colores y que ahorita tenemos como un millón. Me decía los que manejan la computadora en mi oficina que había un millón cuatrocientos alternativas. Imagínese en qué tesitura nos vamos a poner. Entonces, le tenía yo que dar esto a estos pintores. Entonces, el bulldozer en eso, el heavy metal, como dicen ahora, que es a lo que yo le temo mucho, había cortado un camino por ahí, todo eso, donde están todas las gamas generales. Entonces, ahí entendí que tomando ejemplos, eso en las artes decorativas es más usual. Por eso tendríamos que, los arquitectos tendrían que hacerse de corredores un rato y arquitectos de paisaje otro rato, porque hay técnicas que son válidas en ciertas cosas y los arquitectos se nos ha olvidado usar. Por ejemplo, tú tomas de cualquier ambiente o lugar, vas y dices, bueno, voy a hacer un mestrado de colores con lo que está. Entonces, escoges desde los verdes de todos tipos, escoges lo seco, que son todos los cafés, cócres, cafés. Puedes ver azules en el cielo, desde azules morados, que son estos atardeceres mexicanos maravillosos. Tienes estos colores de los atardeceres, entonces junta todos esos colores del mismo sitio, te ofrece, ¿no?, y los escoges. Entonces, no tendrás duda que eso va a empezar a integrarse por sí mismo. ¿Quieres otros colores? Ve a recoger las piedras de la playa. Te voy a decir que en la costa de México hay cinco tipos de colores de piedras. Hay el verde, el blanco, el café, el gris y una especie de morado, que hay mucho en la zona de Iztapa. Son cinco tipos que geológicamente están ahí marcados. Y que si tú los tomas y los pones, como las piedras que están en el mar son las mismas de las que recogiste y pusiste aquí, nada más están pulidas con estos cantos rodados, pues hay una sintonía, hay una armonización natural. Y eso me ahorra algo que es tan difícil que es la combinación de colores. A mí me cuesta muy trabajo pensar esa parte de los colores. Entonces, he encontrado sistemas o maneras de que eso pueda darse una manera libre y armónica. No sé si está contestada esa parte. A ver, aquí, para continuar, anda por favor. ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mira, alguna vez estuve en una plática que nos diste en el despacho de Luis Sánchez Prenero hace mil años. Me acuerdo mucho que enseñaste la caseta del Pedregal, que se me hace sensacional, que es de pura piedra. Y me acuerdo más o menos tu discurso parecido a lo que nos estás diciendo ahorita. Luego tuve la oportunidad de ir a Careyes, conocí el hotel de Careyes que se me hace sensacional, la casa de Herbé Pierlón y la de Víctor de la Lama, las conozco bien. Y me acuerdo de tu plática esa en que decías que estabas en crisis existenciales hace X número de años. Y ahorita cuando nos enseñas tu obra, de repente hay unas fotos maravillosas que dicen, más rápido, más rápido, en donde hay un, pues no sé, me gustaría ligarla un poco con la pregunta de Ricardo Padilla, en donde hay una real disonancia, hay una, lo comentaba ahorita con Juan Ignacio Barragán, un dramatismo maravilloso en esas rocas, en esa, pues no sé, ruptura de la roca, no sé cómo se habrá logrado eso tectónicamente, geológicamente, no sé, cómo habrá hecho la naturaleza para ser tan dramática. Y de repente, con esos elementos que los tienes ahí en las narices, nos presentas una arquitectura muy sensual, muy sabrosa, pero ahí se quedó. Para mí gustó, perdón, si estoy diciendo, muy drástico. Yo siento que los elementos están ahí y que la disonancia de lo que hablaba, Ricardo no necesita ser de arquitectónica o del conjunto este que dices, sino que, pues ahí la tienes, ¿no? Ray tiene unas casas en la playa en donde de repente la roca y el contraste con la horizontalidad de la casa y la roca son realmente, pues no sé, por ejemplo, para mí maravillosos. La Casa de la Cascada es un excelente ejemplo de cómo el señor es, probablemente hasta grosero con el ambiente, pero se mete con él con tal gracia y con tal fortaleza que mejora lo que había, ¿no? Entonces, no sé si voy bien o voy mal, pero me gustaría ver un Diego más dramático, ¿no? Y que nos dijeras algo de lo que acabo de decir. Sin comentarles. Hola, ¿cómo estás? Yo difiero un poquito con el arquitecto Lata. Más que nada lo mío es una felicitación y, pues, bueno, es fascinante y cautivador, sobre todo la filosofía que maneja, porque si bien es cierto, vaya, es cierto lo que nos comenta el arquitecto Agustín, pero toda esa filosofía del hombre y de hacer al hombre sentir la naturaleza de esa forma, pues, es gracias a esa arquitectura, ¿no? Si fuera dramática, a lo mejor no podríamos, o no podría haber conseguido la filosofía que yo al menos entendí de la arquitectura de la arquitectura, ¿no? Eso ya todo. Oye, hoy, nada más quisiera hacerte un comentario. Mira, esto solamente es un punto de partida. Si eso contesta a lo que me estabas preguntando, así me gustaría contestarte. En dos ocasiones de tu plática aparecen citas de la academia, de tus puntos de vista personales a la academia. A mí me tocó estar muy cerca y me distinguió con una amistad que me enriqueció mucho, de Mario Pani, quien la fundó. Bueno, de hecho, hay una intención, la verdadera, pero, pues, no deja de ser también una tentación el agarrarse de la academia de San Carlos, que fue la fundadora, la primera escuela de arquitectura. Entonces, puede ser que hayamos caído, me considero parte, por pertenecer a ella, a la vanidad. Pero a mí me parece, en la segunda vez que lo hiciste, una muy seria llamada de atención, que la tomo yo en una persona. La academia no se hizo para relevarme a mí. La academia se hizo para involucrarme y comprometer a difundir lo que, a definir lo que es arquitectura en un medio que es totalmente desconocida y que, si atendemos a lo que se dice de la arquitectura y de los que la practicamos, pues, es una profesión que tiende a desaparecer. Y, bueno, pues, gracias por la llamada atención. En síntesis, yo he llegado a un término de conclusión que es la misma de la academia, que es ayudar, como tú lo mencionaste, a través de nuestra ventana de la profesión, a que el hombre se desarrolle integralmente como persona. Cuando no lo logramos eso, pues, no es arquitectura. ¿Quién sabe qué será? Y, bueno, de refilante, relato un hecho que venía yo platicando con Raquel Tibor de este tema, y le dije con temor, le dije, oye, ¿con qué está apareciendo una moral en arquitectura? Me da miedo de que el Papa diga lo que es arquitectura y lo que no es arquitectura. Y me dice, pues, la moral existe. Acabamos de retirar siete cuadros de la colección de expuarte de Guadalajara porque ofendió a mis derechos, a los derechos de los ciudadanos. Bueno, pues ahí la dejo. Muy bien. Como dijo el arquitecto, es un punto de partida y yo creo que nos quedamos con ese punto de partida de si las cosas deben de mimetizarse o ser contrastantes. La publicación de la arquitectura parece ser que se fija en lo fotogénico, en lo geométrico y en lo tecnológico actualmente. El arquitecto propone algo distinto. Algunos otros lo acompañan en eso también y habría que esperar unos años a ver qué fue de este punto de partida. Le paso la palabra al secretario. Lo que pasa es que ahora tenemos un problema de micrófono, nada más tenemos un inalambre. Pues bien, quisiera, para concluir, antes de pasar a asuntos generales, pues que agradecer al arquitecto Diego Villaseñor esta excelente conversación. Invitarlo a que nos acompañe, por favor, al presidio, arquitecto. Presidio, perdón. Presidio. Que prácticamente es un presidio. Muy bien. Y pues solicitar a todos los compañeros un aplauso. Bien, antes de pasar a asuntos generales, quisiera anunciar que también nos acompaña esta noche el arquitecto Stephen Elrich, quien es el ganador del premio Medalla de Honor de la AIA de este año, como la mejor firma de arquitectura de Estados Unidos de 1997. Y será el conferencista del día de mañana en la Facultad de Arquitectura de la Universidad Autónoma de Nuevo León, para aquellos que puedan asistir. El miércoles, perdón. ¿A qué hora? La conferencia será el miércoles a las 16 horas, 4 de la tarde, sobre el tema de arquitectura contemporánea en Norteamérica. Entonces, para aquellos que estén interesados, además lo tenemos aquí con nosotros, quizás después de asuntos generales podremos charlar unos minutos con él. También nos informan que llegó por aquí el arquitecto Jaime Suárez, presidente de la CINEA, que llegó hace algún tiempo, no lo vi al iniciar la sesión. Bueno, vamos a pasar a asuntos generales y en primer término tendríamos la entrega de un pequeño reconocimiento al arquitecto Diego Uyaseñor. Pues como es costumbre, reconocemos la presencia de nuestros invitados otorgándoles un diploma que testimonie la presencia de ellos en este foro. Es el diploma habitual que otorga la Academia Nacional de Arquitectura a aquellas personas que nos acompañan en estos foros de reflexión. Bien, hemos recogido algunos asuntos a tratar antes de concluir esta sesión. En primer término, anunciar que del 7 al 11 de noviembre tendrá lugar la Convención Mundial de Arquitectura Paisajista. Nos va a representar el arquitecto Rodrigo Velarde y cualquier persona que quisiera tener alguna información adicional sobre este evento, va a ser en la ciudad de Atlanta, pues referirse a nuestro compañero el arquitecto Rodrigo Velarde. Por otra parte, tenemos un par de anuncios de espacio común, este grupo de arquitectos estudiantes o recién egresados que se reúnen los miércoles en el auditorio del Museo Regional. Y van a tener este miércoles a la señora Marta Sañudo con el tema La ética en el mundo universitario. Y dentro de 15 días, a saber el miércoles 19 de noviembre, estará el arquitecto Héctor Domínguez, recientemente premiado por el Colegio de Arquitectos en la Bienal, con el tema La rehabilitación de los espacios de horno vidriero a galería. Adicionalmente, tenemos algunos mensajes de tipo técnico a nivel de la Secretaría. Hay algunas personas que no han estado recibiendo las minutas y otras informaciones que transmitimos en la academia. Básicamente porque su número de fax no está coincidiendo. Entonces, aquellas personas que no hayan estado recibiendo comunicación nuestra, pues favor de comunicárnoslos ahorita con la arquitecta Ana Ensin Contreras al salir de este evento. Asimismo, aquellas personas que no hayan firmado las últimas sesiones de asistencia. Por último, antes de concluir, también hay una llamada que nos solicita el arquitecto Ricardo Padilla para aquellas personas que se quieran unir al Comité de Innovación y Prospectiva de la Academia. Ya han tenido algunas reuniones, hay proyectos interesantes que se están planteando, pero él cree que habrá más personas que puedan participar en esto. Entonces, aquellas personas que se interesen por este comité, que trae una dinámica muy interesante, por favor comunítense con el arquitecto Padilla. Por último, en asuntos generales, queremos plantear una situación que puede presentarse en la próxima sesión plenaria de la Academia. Como todos recordamos, esta tiene lugar dos semanas después de los meses pares. Esto sería que la siguiente sesión de la Academia Plenaria, no sesión académica, la siguiente sesión plenaria tendría lugar el día 15 de diciembre y estamos por la fecha proponiendo que esta se organice como un evento un poquito más largo y que sea un brindis navideño entre los académicos. Para aquellas personas que se interesen, les vamos a enviar un fax el día de mañana a fin de que nos puedan responder quiénes estarían interesados en participar o no, si el número es suficiente para poder solicitar un salón, probablemente en el restaurante El Tío. Como las fechas son muy apretadas, necesitamos estar seguros de si vamos a tener suficiente quórum, si no, ni siquiera tratarlo porque a causa de las posadas se dificulta. Y por último, quisiera solicitar al presidente nos haga la clausura y la presentación del próximo ponente de la sesión de diciembre. Bien, pues tenemos programado para la próxima reunión, para la próxima sesión académica hemos invitado al arquitecto Guillermo Cortés Melo para que nos dé orientaciones respecto a la importancia sobre la legislación urbana. Es un tema que de alguna manera tiene mucha actualidad, hay un interés de sobremanera en el contexto nuestro y pensamos que es el arquitecto Cortés Melo, miembro de la academia quien puede hacer una reflexión bastante centrada al respecto de este tema. los invitamos para que nos acompañen en la próxima sesión el primer lunes de diciembre a escuchar los planteamientos que nos hará el arquitecto Cortés Melo respecto a la importancia sobre la legislación del desarrollo urbano. Bien, pues habremos de agradecerle antes de cerrar esta sesión al arquitecto Diego Villaseñor que nos haya planteado su postura frente a la arquitectura la cual es una postura de frente a su cultura y un tanto de espaldas a la moda. Platicamos por la tarde que hay un concepto bastante interesante que tienen algunas comunidades indígenas cerca de los lugares de nacimiento de Diego Villaseñor ellos consideran que el presente es lo que tienen enfrente el pasado es lo que tienen enfrente perdón mientras que el futuro es lo que tienen a espaldas aquello que no ven aquello que no forma parte de ellos mismos sin embargo el pasado es todo aquello que tienen enfrente y parten del pasado para trabajar este su presente la charla de Diego Villaseñor que es un punto de partida es su punto de partida nos resulta interesante en la medida en que nos hace reflexionar la diferencia entre modernidad y contemporaneidad nos hace reflexionar respecto a la armonía que todavía él pide y ejerce entre hombre y naturaleza pero al mismo tiempo el hombre construyendo artificiosamente su propio objeto cultural a través desde el cual observa la naturaleza es decir es probablemente la construcción de un objeto en el temor a la naturaleza misma en la medida en que la naturaleza se engrandece a partir del objeto que produce pues las reflexiones que Diego Villaseñor deja en este foro son muy interesantes porque a final de cuentas son su punto de partida no nos viene a platicar verdades ni considera que y lo hizo la aclaración pertinentemente simplemente lo plantea como la academia agradece a todos sus ponentes el que nos den bases de reflexión en este carácter muchísimas gracias a Diego Villaseñor las opiniones se dieron en el foro y la mayoría de ellas parece que son bastante aceptables respecto a la postura que él recomienda gracias una vez más a Diego Villaseñor y a ustedes por ser compañeros en este ejercicio de reflexión en torno a la cultura arquitectónica muchas gracias aplausos